¿Comer vísceras de pollo aporta vitaminas esenciales para el cuerpo? Con la comida sí se juega, un programa músico, mágico, gastronómico y divertido. Esto es Con la comida sí se juega y hoy hablaremos de mitos y verdades sobre las vísceras de pollo. Vamos a jugar. ¿También se les considera vísceras a los retazos del pollo como piel y huesos? Falso. Se les llaman menudencias a los órganos contenidos en las cavidades de los animales como el corazón, riñones, pulmones, molleja, pescuezo, etc. ¿La víscera más popular del pollo es el hígado y el corazón? Verdadero. Debido a su consistencia y al sabor que pueden aportar a las recetas, el hígado y el corazón del pollo son las vísceras que más se utilizan. ¿Comer vísceras de pollo aporta vitaminas esenciales para el cuerpo? Verdadero. El consumo de vísceras de pollo se relaciona con el aporte de vitaminas esenciales para el desarrollo del ser humano como la A y el complejo B. Dato curioso. Se le llama vísceras rojas al hígado, corazón y riñón. Mientras que las vísceras blancas son los sesos y las criadillas o mollejas del animal. Los invitamos a aprender con nosotros y jugar con la comida a través de Instagram. Búscanos todos los martes como arroba heraldogastrolab y respondan nuestras encuestas. Con la comida sí se juega. Un programa músico, mágico, gastronómico y divertido.